Son las 9 y casi ya 4 minutos de la mañana. Saludamos a Mayalen Iriarte, portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco. Egunon Mayalen. Egunon Ander Arzak, toda la suerte del mundo en esta nueva etapa profesional. Es que recasco. ¿Qué le parece, por empezar por lo nuevo, ese anuncio de ayer del Gobierno Vasco, donde se han aprobado, se han desvelado ya, los planes de la legislatura? Bueno, la verdad es que únicamente los conozco por los medios de comunicación y leídos así a primera vista, bueno, pues apostar por la sanidad, por el empleo y por no dejar a nadie atrás, me parece que la definición, bueno, pues la puede suscribir cualquiera, ¿verdad? Pero luego atendiendo más en detalle algunas cosas, bueno, pues por ejemplo, que hablemos de volver al 10% de paro, me parece que volvemos a quedarnos en la cola de Europa en esta materia, ¿no? Con la situación que tenemos con el paro en Alavavizca y en Guipúzcoa, con el paro juvenil tan grande que tenemos, con todavía la gran brecha salarial entre hombres y mujeres y uniendo la brecha salarial de hombres y mujeres, me parece que, por ejemplo, al asunto del género, bueno, pues se le pone menos atención. Antes el intento o la ambición del Gobierno era estar entre los cuatro primeros puestos y ahora bajamos al sexto, ¿no? Yo creo que esto no es una cuestión menor, no es una cuestión menor porque dar pasos a favor de que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades en una sociedad requiere de cambios estructurales dentro de esa sociedad que van a beneficiar a todos, a hombres y mujeres. Bueno, en cuanto a las desigualdades, se hace una referencia al índice Gini, que yo creo que es un índice que creo que surgió allá por 1912, que es un índice bastante viejo, ¿no? Y según ese índice, bueno, pues hay momentos en los que he podido ver que, por ejemplo, Holanda y Bangladesh podrían estar al mismo nivel, ¿no? Creo que hay que revisar también los índices. En todo caso, también oí que esas propuestas se iban a llegar al Parlamento y será cuando ya las reciba y las pueda analizar a fondo, cuando pueda darle una opinión más detallada, ¿no? La legislatura, en cualquier caso, lo ha hecho más que empezar. Veremos cómo termina y cómo avanza, pero se percibe cierta tensión, ¿no? Entre los partidos del gobierno y la oposición. No sé si está siendo complicado hacer oposición. ¿Cómo percibe esas relaciones entre los partidos, esa disposición, el entendimiento? Hombre, pues está siendo complicado hacer oposición porque desde la oposición, desde Euskal Herria Bildu, que es de lo que yo tengo que hablar, lo que estamos haciendo son propuestas que creo que en el momento en el que estamos viviendo con una incidencia del COVID, que probablemente luego hablaremos, muy alta y que necesita de unas medidas importantes y urgentes, yo creo que lo dije ya en la investidura y lo he vuelto a decir en alguna otra ocasión, ¿no? Ahora no es ahora. Ahora tenía que haber sido hace ya casi cuatro meses, seis meses, en algunos momentos ocho meses. Por ejemplo, hemos visto que ahora el gobierno ha decidido intervenir en las residencias de ancianos, algo que no ha hecho en los últimos ocho meses y que podía hacerlo por la alta inspección que recae en manos del gobierno, ¿no? Es una medida no suficiente, que llega muy tarde, pero que de alguna manera comienza a responder tanto a familiares y a trabajadoras de ese sector. Entonces creo que las propuestas que Euskal Herria Bildu está haciendo en el Parlamento son propuestas realizables todas ellas y que desde luego nos pondrían en un escenario, bueno, en vez de improvisación, en un escenario de prevención. Lo mismo que le hablo de las residencias, le puedo hablar de la estrategia de hacer PCRs y rastreos que planteábamos o de las necesidades que puedan tener las escuelas. Entonces, o de la misma ley de vivienda que hemos presentado ayer, ¿no?, para poner un coto a los alquileres. Creo que es una oposición constructiva, creo que es una oposición que plantea cosas, evidentemente, desde nuestro punto de vista, evidentemente, desde el punto de vista de Euskal Herria Bildu, pero nos encontramos con una pared, vamos, de hormigón armado. Es no y es no y es no. Y luego, además, no es tan no, porque tanto los partidos del gobierno, en el caso de las residencias, bueno, pues no pudimos acordar ninguna de las medidas que planteaba Euskal Herria Bildu y, como decimos ayer, hemos sabido que el gobierno va a empezar a intervenir. Bueno, pues yo creo que era fácil empezar a trabajar en las ratios de las personas que viven en esas residencias, empezar a trabajar en las condiciones laborales tan precarizadas, sobre todo mujeres que trabajan en esas residencias, que son pasos que podíamos empezar a dar y que no vamos a dar. Sobre esas relaciones entre los diferentes partidos, le preguntaba la semana pasada, también aquí en Boulevard, a Andón Ortuz, a la presidente del Euskadi, y le decía, bueno, es que vemos acuerdos que son posibles, por ejemplo, en Navarra, y ayer mismo hemos visto cierto acercamiento, vamos a decir, entre Bacarcho Ruiz y María Chivite, también en Madrid parece haber cierta disposición y en Euskadi es imposible, o de momento parece que es imposible. Él decía que aquí, desde la oposición, se quiere imponer más que aportar. Aquí, desde la oposición, se quiere cambiar y mejorar lo que pensamos que el gobierno no está haciendo bien. Es algo lógico, claro. Y entonces, lo que pensamos que cuando uno habla de Ausolán, pues lo que tiene que tener muy claro es que no va a haber una adhesión absoluta a sus planteamientos, que habrá que hablar, habrá que llegar a acuerdos y que habrá que tomar otras decisiones. Eso es lo que plantea Euskadi Ríabildu. El gobierno vasco está muy acostumbrado en los últimos muchísimos años y en lo poco que yo conozco, que son los últimos cuatro años, a que se adhieran a sus posturas. Y desde Euskadi Ríabildu lo que queremos en general es cambiar las cosas, porque efectivamente, bueno, tenemos otros modelos y creemos que otras cosas son mejores. Y creemos tener la capacidad de poder hablar, poder hablar para ir cambiando esas cosas. ¿Qué hay diferente en Madrid, en Afarroa o en Araba, Vizca y Equipúzcoa? Pues que en Madrid hablamos con Pedro Sánchez, hablamos con Pablo Iglesias, hablamos con la ministra Montoro. En Afarroa hablamos, tenemos una línea directa con María Chivite y no ocurre lo mismo aquí, que, bueno, lo he repetido una y otra vez, en los últimos cuatro años yo he podido hablar con Elena Cari en dos ocasiones, siempre a petición propia, a petición mía, pero no tenemos una relación fluida en ese sentido. Yo creo que en un tiempo en el que se pide a Uzolán, pues lo mínimo sería que tuviésemos una relación fluida y poder ver qué es lo que podemos hacer en común. Lo que en su opinión entiendo que cambia en esta situación es, por lo tanto, la actitud del PNV, del Partido Socialista de Euskadi. Pues por el momento sí, porque por el momento no hemos oído más que esas palabras de Uzolán. Yo le preguntaba hace 15 días en el pleno de control al Endacari, ¿usted cómo quiere hacer a Uzolán sin comunicación, sin hablar? Eso es lo que a mí se me hace difícil, porque por otra parte, Euskal de Ría Bildu, y lo he repetido también muchas veces, durante toda la pandemia ha puesto en manos del Endacari y de los grupos de la oposición diferentes planes, que son los planes rectores que estamos poniendo ahora en marcha y que son los que hemos utilizado en nuestra campaña electoral, tanto el plan Yeiki como los planes de desescalada, tanto para niños como para la población en general, etcétera, etcétera. Son planes que hemos puesto en manos del Endacari y, bueno, a partir de ahí, creo que teníamos, y que tenemos, yo insisto, yo no me resigno a esto, que tenemos un margen para hablar, ¿no? Entonces, bueno, si necesitamos a Uzolán, no hay a Uzolán sin comunicación. Hay que, lo último, hay que cambiar del modelo de gobernanza y yo insisto mucho en eso. Sobre el tema del coronavirus, ¿cree que se está haciendo un balance, una lectura excesivamente optimista aquí en Euskadi? Creo que sí, creo que se está haciendo una lectura demasiado optimista. Creo que tenemos tanto en Afarroa como en Araba, Vizca y Eibuzcoa unos datos muy preocupantes, unos datos muy preocupantes ante los que tenemos que trabajar en prevención y tenemos que hacer menos improvisación. Y prevención, yo creo que es intentar adelantarnos al virus, algo que es muy difícil. Yo ya sé que esto no es una cosa sencilla, pero si somos capaces de hacer cribados masivos, no cuando el virus llega, por ejemplo, como vamos a hacerlos ahora en Azpeitia, o como lo hemos hecho en Azcoitia, o como hemos hecho en algunos barrios de Gasteiz, si somos capaces de adelantarnos a esa situación, creo que los resultados podrían ser mejores. Creo que países de nuestro entorno, más avanzados que nosotros, pero Alemania, por ejemplo, empieza a tomar medidas con una cantidad de contagios muy inferior a la que tenemos nosotros en Alaba, Vizca y Eibuzcoa. Y creo que tenemos que tener sobre todo las estrategias muy claras. ¿Qué ocurre si, como ayer decía Garitano, por lo que ocurre en tres días, no podemos dar por bueno si hay un repunte o no del COVID? Bueno, yo creo que tenemos que tener clara cuál va a ser la estrategia que vamos a poner en marcha si efectivamente no son tres o cuatro días, para hacerle frente al virus, para intentar cogerle la delantera al virus. Y luego hay otras cosas que a mí me llaman la atención. Desde luego yo apelo a que todas y todos los vascos pongamos de nuestra parte para que el virus se contenga y podamos controlarlo de alguna manera. Pero no solo es eso, también es lo que se hace desde las instituciones y los mensajes que llegan a la población. Yo no puedo más que recordar cómo se dijo en su momento que esto se había superado. Entonces no sé lo que estamos viviendo, si la cola de la ola que vivimos en primavera o hemos vivido otro rebrote en verano, ya nos enfrentamos a otra ola. En ese sentido hay protocolos de la OMS que estamos cumpliendo con mayor garantía, por ejemplo, el distanciamiento de dos metros, etc. Yo creo que en ese sentido la OMS indica que un metro y medio es suficiente. Yo creo que dos metros es una medida mejor y más garantista en ese sentido. Pero luego hay algunos protocolos que se ponen en marcha en algunos casos concretos. Por ejemplo, habiendo estado más de 15 minutos en un entorno cerrado con mascarilla. Entonces, sobre las mascarillas también podríamos hablar, porque qué mascarillas nos ponemos, la mascarilla está usada, es de quitar y poner, la hemos lavado, le hemos puesto un filtro nuevo, etc. Entonces son muchas cosas ante un virus que no conocemos bien, que creo que deberíamos de trabajar más en la prevención y con menos improvisación. Y creo que los datos son muy graves. Respecto a la economía, en su momento ustedes acusaron de estar priorizando la economía frente a la salud. ¿Cree que hoy por hoy sería conveniente establecer mayores limitaciones o restricciones en el ámbito de la movilidad, del confinamiento, para poder hacer frente a la pandemia? Mire, yo lo que creo es que nadie quiere un confinamiento total, ni nadie quiere un confinamiento global. Y no lo queremos porque efectivamente ha sido muy duro para todos los hombres y mujeres de Euskal Herria, ha sido muy duro en educación, ha sido muy duro en sanidad, en fin, ha sido muy duro en todos los ámbitos de la vida. Pero cuando nosotros hablábamos del confinamiento general, hablábamos porque pensábamos que hacer un confinamiento general corto y rápido podía ser mucho más beneficioso que seguir una estela en la que no acabamos de salir de unos datos que son alarmantes en todo momento. Entonces, seguimos pensando que, dado el caso, a lo mejor habrá que pensar en unas medidas más restrictivas para que los datos que tenemos ahora mismo puedan bajar a unos mucho más tolerables de manera rápida y sea beneficioso para la economía, para las personas, para la salud. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo, bueno, estamos haciendo una vacunación en contra de la gripe normal, que yo creo que se está haciendo muy bien, dicho sea de paso, utilizando además otros locales. Quiero recordar que Euskal Herria Bildu, cuando pidió que se dejasen de lado las elecciones, puso todos sus locales en manos de la Administración para que se pudieran utilizar para aquello que se necesitara. Y bueno, ahora son locales de los ayuntamientos, etc., los que están utilizando para la campaña de la gripe. Pero la campaña de la gripe, tenemos que darnos cuenta que la gripe, todos los años, requiere hospitalizaciones, requiere atención en personas mayores, muy importante, y que en esta ocasión nos vamos a encontrar con los hospitales que ya están muy, no voy a decir saturados, porque por el momento no están saturados, pero desde luego muy llenos con gente que tiene COVID. Las UCIs cada vez tienen mayor número de personas. No podemos olvidar de la gente que tiene otras patologías también. Entonces, bueno, yo creo que son todas estas cosas que tenemos que tener en cuenta para poder dar respuesta adecuada a lo que tenemos entre manos. Sobre ese informe jurídico que ha solicitado el Gobierno Vasco en torno a las circunstancias a las que se podría o se debería aplicar un estado de alarma en los Caribe, si es que hiciera falta en un futuro. No sé si fuera necesario ese establecimiento del estado de alarma, si cree que el Indacario o la Consejera de Salud debe ser la autoridad competente para aplicarlo. Yo, mire, siempre hablo de soberanía y no hablo de soberanía, bueno, por un capricho. Pienso que en esto, como si luego hablamos de los fondos europeos o en cualquier otro aspecto, pero desde luego en el caso del virus, si algo se ha demostrado es que el virus se controla mejor desde lo local, desde lo pequeño, porque conocemos cuál es nuestra estructura, porque conocemos cuáles son nuestros datos, porque conocemos cuáles son nuestras capacidades sanitarias, las capacidades de rastreo. Entonces, desde luego, yo siempre abogaré por que sea el Enacari, en este caso el Enacari Urcullu, el que esté al frente de lo que nos venga por delante y que sea él el que pueda dirigir lo que en Álava, Vizca y Puzcoa nos esté ocurriendo. Sobre los fondos europeos, parece que se está complicando el tema de la financiación o el acuerdo entre las diferentes instituciones europeas para garantizar esa financiación. ¿Se están creando demasiadas expectativas? Bueno, pues no sé si se están creando demasiadas expectativas, pero desde luego la lectura que hace Euskal Herria Bildu es que estos fondos europeos van a ser unos fondos muy importantes para los próximos años y para las próximas generaciones. En este sentido, esta misma mañana, nuestro diputado, el diputado Euskal Herria Bildu, en el Congreso español, Oscar Matute, va a hacer una pregunta a la ministra de Hacienda preguntándole sobre los criterios que se van a utilizar para distribuir esos fondos. Porque, al parecer, según las informaciones que nosotros tenemos, la mitad de los fondos del Next Generation los quiere utilizar el Estado español, el gobierno español, concretamente, para adjudicarlos a su presupuesto. Entonces, vamos, es una clara centralización de esos fondos. Vuelvo a hablar de soberanía. Si fuéramos un Estado, nosotros podríamos decidir cómo y cuándo y en qué medida utilizamos esos fondos y no tendríamos que andar pidiendo permiso. En todo caso, tenemos que tener claros cuáles son los criterios que se van a utilizar. Si va a ser el PIB, si va a ser la densidad demográfica, si va a ser la industria que nosotros tenemos. Hay un estudio muy interesante que el gobierno de Nafarroa pidió a la Universidad Pública de Navarra en el que se advierte que, según los criterios que se utilicen para la distribución de esos fondos, la diferencia que pueda percibir cada una de las comunidades autónomas puede ser muy sensible y muy importante. En ese sentido, la pregunta que vamos a hacer a la ministra Montoro esta mañana y a partir de ahí, yo creo que los mínimos exigibles son los que tanto en Nafarroa como en la comunidad autónoma aportamos mediante el cupo y mediante el convenio, que son el 6,24 y 1,6, si no me equivoco, como mínimo, insisto, lo que deberíamos de recibir. Y luego me parece pertinente también hablar de algo que Euskal Herria Bildu ha hablado una y otra vez. Estos fondos, como decía antes, van a ser muy importantes para los próximos muchos años y van a implicar no solo a nuestra generación, sino a las próximas generaciones. Y creo que en ese sentido tenemos que hacer un análisis muy serio de para qué los vamos a utilizar, qué necesidades estratégicas y qué retos va a tener este país en los próximos años para efectivamente adjudicar esos fondos de manera más adecuada. Entonces, lo que no entiendo muy bien es que el Endacar y Urkullo, en ese sentido, deje en manos de una consultora a quién se le pueden adjudicar estos fondos en vez de hacer lo que propone Euskal Herria Bildu, que es hacer una oficina o crear un ente en el que tanto partidos políticos como sindicatos, como empresarios, etc., podamos analizar un poco lo que está pasando. El día pasado, por ejemplo, ADEI decía la importancia que tendría que esos fondos llegaran a la pequeña y mediana empresa. Según vemos en las primeras intenciones, en ese informe que ha hecho el Gobierno, son las multinacionales las que van a recibir la mayoría de esos fondos multinacionales que en los últimos muchos años han ganado muchísimo dinero, que ahora a lo mejor no tienen tantos beneficios, pero que han ganado muchísimo dinero. Y yo, en ese sentido, estoy de acuerdo con ADEI en el sentido de que tenemos que mirar a la pequeña y mediana empresa, a las cooperativas, etc. Entonces, más que estar de acuerdo yo con esto, con aquello, más que Euskal Herria Bildu esté de acuerdo con unas cosas o con otras, más que ADEI diga esto o que otro diga otra cosa, creo que nos debíamos de sentar y juntar la inteligencia de este país y ver qué retos tiene este país para funcionar con país dentro de 10, 20 años. Y entonces, ¿a dónde tenemos que dirigir nuestras fuerzas y nuestras estrategias? Dos cosas antes de terminar. Una, EITB. Ustedes han mostrado cierto desacuerdo con la propuesta de Andoni Aldecoa para dirigir esta casa por su vínculo con el Partido Nacionalista Vasco. Pero bueno, en su caso también usted fue periodista de esta casa y después se ha dedicado a la política. ¿Es un camino de ida y vuelta poder ser el periodismo? Yo creo que no hay profesional que no tenga ideología. Y además me parece que cualquier profesional puede, desde su ideología militar, en donde le parezca y como le parezca bien. En todo caso, una vez que uno tiene una relación directa con un partido, con una formación política, yo creo que el camino de vuelta se cierra. Yo, desde luego, una vez que estoy en Euskal Herria Bildu, nunca pensaría en poder ser directora general de EITB. Yo creo que la dirección general de EITB tiene que ser, bueno, tiene que llevarla, y esto lo digo sin para nada poner en duda las capacidades que pueda tener el señor Aldecoa en este sentido, ¿no? Pero bueno, lo tiene que hacer una persona profesional e independiente porque me parece que si no es Euskal Herria y Televista, un ente que yo desde luego quiero mucho, en el que he trabajado mucho, me he dejado la piel durante muchos años. Ese EITB, la que de alguna manera sale marcada, la marcada, bueno, en torno a un partido muy concreto. No podemos olvidar que el señor Aldecoa, bueno, pues fue una persona de absoluta confianza del Endacari Urcullu cuando estuvo en su gabinete más cercano o del alcalde Azcunan. Creo que en ese sentido, bueno, tenemos que dar pasos para que las carreras profesionales en EITB tengan su peso, para que los profesionales accedan a responsabilidades por el trabajo que han hecho en Euskal Herria y Televista. Y creo que en ese sentido, bueno, pues esta unión tan directa con un partido político concreto y EITB no es buena para EITB. No podemos decir que EITB es del PNV o del Partido Socialista o de Euskal Herria Bildu. EITB es de todos los vascos y te da las vascas. Y yo creo que en este sentido tenemos que seguir haciendo y tenemos que seguir empeñándonos como nos empeñábamos, señor Arzac, en hacer una información independiente y plural. Y una última cuestión, porque ayer a la tarde los críticos de Euskal Cartasuna volvieron a pedir mayor visibilidad de su formación dentro de la coalición E.H. Bildu. ¿Qué le parece? Bueno, pues me parece que los críticos de Euskal... Bueno, en primer lugar quiero decir que Euskal Cartasuna desde luego es una formación política que ha sido muy importante por Euskal Herria Bildu. Y esto lo tengo que decir por delante. Por otra parte, creo que yo no soy nadie para meterme en una discusión que están teniendo los militantes de Euskal Cartasuna. Yo no soy miembro de Euskal Cartasuna, yo soy portavoz de Euskal Herria Bildu. En todo caso, sí diré que hay foros en donde tanto los críticos como los no críticos de Euskal Herria Bildu saben que se han tomado ya algunas decisiones, como son las asambleas nacionales de Euskal Herria Bildu, como también en el congreso que tuvimos hace cuatro años. Volvemos el año que viene a tener un proceso congresual en el que se pueden discutir todas estas cosas y yo creo que son los foros en los que se tienen que discutir. Yo lo único que creo es que en Euskal Cartasuna se tiene que dar esa discusión con naturalidad, con tranquilidad y siempre pensando en el bien de Euskal Herria Bildu. Baila en Riri Arte, eskerkasko, gure ratortzen atik. Mira eskatzuri, eta alene esandizu dara a sorte honben eta. Eskerkasko. Si tienes un establecimiento